La semana comienza con calor y con viento fuerte en muchos puntos del archipiélago, también con calima de las pocas nubes presentes a esta hora en las islas, pues muchas de ellas las encontramos en el extremo nordeste de la isla del Hierro, afectando por ejemplo al municipio de Valverde, lo que implica que aquí las temperaturas no se han disparado tanto, como por ejemplo en la costa sur y suroeste de la isla, donde sí que el termómetro supera con creces ahora los 25 grados. Si cambiamos y nos vamos hasta la isla de Lanzarote, pues también durante la mañana se han visto algunos intervalos de nubes medias y altas, hay calima, de ahí que no se vea el cielo azul, el cielo realmente hasta ahora está totalmente despejado, las temperaturas son más propias del verano a esta hora que de la semana, del mes de abril en la que estamos, y bueno, en las próximas horas vamos a seguir con calima y con rachas de viento, que por ejemplo en Lanzarote también han llegado a alcanzar y superar los 70 kilómetros por hora. Tenemos avisos de la Agencia Estatal de Metrología por viento en tierra, por rachas de viento fuerte y también por viento en el mar. En general empezamos la semana con un aumento notable de las temperaturas, ya desde las 12 de mediodía teníamos máximas por encima de los 30 grados en La Palma, en la isla de Tenerife, en La Gomera, en Gran Canaria, también en algunos puntos de la isla de Fuerteventura, y bueno, en la imagen de satélite se ven algunas pinceladas de nubes medias y altas al sur de las islas en el entorno de Lanzarote y de Fuerteventura, se han visto también por la mañana en los cielos de Gran Canaria y de Tenerife, esa nubosidad de momento hoy es poco importante, y si cambiamos de imagen al canal visible nos encontramos pues esas nubes poco destacables, si hay nubes bajas del Alicio en la costa norte de la isla de La Gomera, en zonas costeras del nordeste de la isla de La Palma, y también en el extremo nordeste de la isla del Hierro. Tenemos calima en cantidad variable repartida por todo el archipiélago que va a seguir con nosotros mañana, y también el viento, vemos la predicción de rachas de viento, porque en mayor o menor medida esas rachas de viento nos van a acompañar hasta el próximo jueves, serán menos importantes mañana en Fuerteventura y en Lanzarote, pero las islas de mayor relieve, tanto en el mar como en tierra, pueden alcanzar y superar los 70 kilómetros por hora, la racha más fuerte registrada hasta ahora la tenemos en la isla de La Gomera y ha alcanzado los 94 kilómetros por hora. Vemos con detalle la predicción para mañana. Nos espera otro día en el que vamos a ver nubes principalmente de tipo medio y alto por la tarde en la isla del Hierro, quedarán algunas nubes bajas como hoy en el extremo nordeste a menos de 600 metros de altitud, la temperatura máxima en el Hierro rondará los 27 o 28 grados y tendremos viento de nuevo, rachas de viento fuertes en esta isla. Rachas de viento fuertes sobre todo durante la madrugada en la cumbre y en la mitad oeste de la isla de La Palma que podrían alcanzar y superar los 80 kilómetros por hora. Presencia de calimas, algunas nubes de tipo bajo en el norte y nordeste de la isla por la mañana y al final del día y por la tarde llegarán nubes medias y altas. En la costa norte de la isla de La Gomera presencia de intervalos de nubes bajas a menos de 600 metros de altitud. En el resto ambiente soleado, quizás con nubes altas por la tarde, con calima y con temperaturas más propias del verano que de esta época del año. Esperamos también mañana rachas de viento fuertes en La Gomera, en el oeste y el sur de la isla de Tenerife. Se verán algunas nubes bajas por el norte, tendremos calima en cantidad variable y también se dejarán ver en el cielo de la isla nubes medias y altas. La temperatura máxima de nuevo mañana en Tenerife, aunque puede bajar un poco, alcanzará y superará los 30 grados. Temperaturas también de más de 30 grados en muchos puntos de la isla de Gran Canaria, especialmente en la mitad sur de la isla. Presencia de intervalos de nubes medias y altas, calima en cantidad variable y bueno, el calor va a seguir en esta isla y además rachas de viento fuertes que pueden alcanzar y superar los 70 kilómetros por hora, principalmente de madrugada y al final del día en la mitad sur y en la mitad oeste. Para Fuerteventura, la previsión apunta nubes medias y altas, calima en cantidad variable, temperaturas propias del verano, la máxima rondará los 30 grados y viento del nordeste moderado fuerte con intervalos localmente fuertes, intervalos y rachas que pueden alcanzar también los 70 kilómetros por hora en la isla de Lanzarote, donde el cielo estará salpicado en nubes medias y altas y también tendremos calima como la isla de La Graciosa. Temperatura máxima mañana también en Lanzarote, que alcanzará o rondará los 30 grados. En el mar tenemos viento alicio de fuerzas 6 a 7, especialmente intenso el viento en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, en alta mar entre las islas, eso implica que va a prominar la fuerte marejada. Vamos a tener mar de fondo del noroeste con olas de 1 o 2 metros de altura. Y en resumen, en la mayor parte de las playas del archipiélago, mañana las olas alcanzarán o superarán los 2 metros de altura. Y nos vamos a despedir con algunas imágenes que ustedes han compartido hoy con nosotros. Así empezaba el día en las cañadas del Tey, de la isla de Tenerife, con presencia de calima y algunas nubes de tipo medio. También cielos despejados durante buena parte de la mañana, con viento en más palomas, donde desde antes de las 11 de la mañana el termómetro marcaba más de 30 grados. Y así se despedía el día en la isla de Lanzarote. Así amanecía en la isla de Lanzarote, en el municipio de Arrecife. Mañana calor, nubes medias y altas, seguirá el viento y el mal estado del mar. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo.